¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más en relación con el deporte motor mundial y bueno, como sabemos el piloto estadounidense Ken Block pone en venta tres de sus automóviles más famosos y bueno, se trata precisamente de un trío de máquinas que son capaces de tirar hacia el asfalto casi dos mil caballos de fuerza como potencia y bueno, sin más que decir vamos a hablar de aquello. Bueno, durante una asociación que mantuvieron tanto el piloto realista estadounidense Ken Block y la también estadounidense Ford estos diez últimos años nacieron algunos de los vehículos más salvajes que jamás se haya visto y estos mismos y estas mismas máquinas se dieron a conocer el mundo entero mediante los distintos videos publicados en la internet y bueno, los gincanas colocaron en un primer plano al corredor norteamericano pero su sociedad con la marca automotriz del Ovalo Azul llegó a su fin y ahora tres de sus automóviles buscan un nuevo propietario. Bueno, la empresa LDI Limited cuyo enlace está aquí es la encargada de encontrar unos compradores para estos tres espectaculares vehículos y es que este trío de modelos de carreras puede presumir de haber acumulado más de 200 millones de visitas a través de su canal de YouTube. El cual yo tengo suscripción desde el año 1010 y bueno, en concreto se refieren a los GIM3 RX43 y un Ford RS200 año 1986 sumamente modificado conocido cariñosamente como el Dream Car de Ken Block. No se sabe que le va a deparar el futuro al máximo exponente del equipo Hunnican Racing pero sí se está seguro de que sus máquinas, sus bestias, no van a tardar en encontrar una nueva casa. Bueno, quizás este vehículo sea el más icónico de todos porque fue el primer producto de Ford utilizado para impulsar una producción de video de la serie Gimkana y el protagonista de la tercera entrega de dicha franquicia. Bueno, posee una decoración bastante particular que simula las gotas negras, unas gotas negras sobre un fondo de color blanco, también posee un chasis modificado y un bloque turbo alimentado que es capaz de tirar al pavimento, nada menos que una potencia de 600 caballos y como par tiene 895 Nm. Este profulsor que es de 4 cilindros y 2 litros va conectado con una caja de cambios de tipo secuencial de 6 marchas y es capaz de impulsar a este utilitario deportivo estadounidense hasta los 100 km por hora en poco más de 2 segundos. El utilitario vuelve a ser el protagonista pero esta vez con una decoración distinta y una imagen un poco más discreta, aunque debajo de su capó se esconde una mecánica muy parecida a la de la unidad anterior. Se dice esto ya que sigue contando con su motor turbo alimentado de 2 litros que tiene 600 se ve como potencia, una caja de transmisión secuencial también de 6 velocidades y un sistema de tracción en las 4 ruedas. Fue el actor principal de la sexta y octava entrega de esta franquicia llamada Jimcana, así como del Terracana, siendo todo un viajero que ha hecho sus diabluras tanto en un terreno rocoso como en un terreno rocoso de Utah, como también en la calle de la ciudad árabe Dubái. Y bueno, Block ganó su primera carrera del Global Rally Cross con este automóvil y en 2014 se enfrentó al monoplaza Fórmula 1 del actual heptacampeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton. La compañía del óvalo azul tuvo que homologar 200 ejemplares de su RS200 para poder competir dentro del grupo B y esta unidad en cuestión es la número 80 de ese lote. Es el más espectacular de los tres, no en lo referido en la parte estética, sino más bien en lo que es el rendimiento, porque su profulsor turbo de 4 cilindros y 2,1 litros es capaz de tener como potencia 700 caballos, 800 se ve con gasolina de carreras, además esta bestia personalizada posee un interior a medida, pintura especial, llantas forjadas y diversas modificaciones a nivel de chasis cortesía de Junican Racing. Su precio es de 550 mil dólares, algo así como 390 millones de pesos chilenos. Y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.